Buen día de la Reserva Provincial Arroyo Perucho. Acá estamos en la zona de la Reserva Lostero, donde se observa una gran mortandad de peces. Bagres. Hoy a la mañana fuimos anoticiados por el personal de guardia y bueno, hoy nos hicimos presente para hacer el recorrido diario y como pueden ver hay una gran cantidad. Estamos trabajando hoy de acá con el asistente Luis Maidana, que es miembro de los brigadistas y como pueden ver se han localizado más de 70 a más peces muertos en la condición de bagres o bagresapo. Son de un tamaño bastante importante, fíjense. Estamos acá a la altura del puente de Lievia, acá está Luis. Y bueno, siguen flotando. Realmente da una impotencia ver todos estos peces muertos. Edwin, vamos a ver. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!